Hola chicos, yo soy Galparo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon para nuestro canal. Hoy era el Día del Gato y yo llevo una semana dibujando Pokégatos para hacer este vídeo. La verdad es que ha estado muy bien, he hecho un montón de Pokégatos basados en un montón de ideas y cosas distintas que os voy a enseñar en este vídeo. Y la verdad es que espero que os guste, han sido unos gatos muy chulos, los tenéis todos ahora mismo en pantalla en una foto de familia muy bonita, que es más o menos a escala y también los tenéis todos en mi Instagram, que tenéis el link en el canal y en el comentario fijado, ¿vale? Por cierto, suscribiros si es la primera vez que veis uno de mis vídeos y voy a explicaros cómo he hecho y en qué me vas a aparecer todos y cada uno de estos gatitos, que la verdad es que ha sido muy interesante. Vamos a empezar por mi ostacat, el Pokégato mamadísimo, ¿vale? Para hacerlo me inspiré un poco en las imágenes esas de los gatos fuertotes estos de internet, ¿no? Y me dediqué a investigar un poco por qué demonios estaban tan fuertes esos gatos, ¿no? O sea, ¿qué pesas hacen? ¿Les entrenaban a los gatos? ¿Qué demonios les pasaban a los gatos? Y resulta que no, que es que tienen una enfermedad que hace que no generen una hormona llamada miostatina, que es la que detiene el desarrollo de los músculos, entonces, pues se van volviendo más y más y más musculosos sin ni siquiera necesitar hacer ejercicio. Esto no solo le pasa a los gatos, le puede pasar también a perros, caballos, incluso le pasa a vacas. Hay una imagen muy graciosa de una vaca mamadísima. Y los caballos no veas, es el caballo Sotsenagres traumático. Es además algo que es muy curioso porque ahora están intentando conseguirlo para tener un ganado que genere carne sin grasa, ¿no? Porque como todo es músculo y no tienen grasa los animales, pues vendría muy bien para el ganado, ¿no? Así es algo muy curioso. Para implementárselo al Pokémon fue muy sencillo lo que hice. Dibujé un gato mamadísimo normal, con unas cuantas rayas así como marrones oscuras, ¿vale? Y básicamente cuando come algo activa su segunda forma que es la forma de fuego, ¿no? Mi ostacat encendido. Y básicamente empieza a sacar fuego por todo su cuerpo para quemar todas las calorías y la grasa de la comida que ingiere para hacer músculo. Es una fumada totalmente, me lo podéis decir por los comentarios por donde queráis. Tenéis el link al Instagram para verlo entero. Pero aquí está el resultado simplificado, la verdad. Es que me quedó bastante bien. Me quedó bastante bien el gatito. Me gusta mucho, sobre todo la forma normal. Me parece muy buena. La forma encendida me parece que se me da un poquito peor dibujar fuego. Pero vamos, ya veis que es así musculoso, con fuego. Además tiene la cola igual que Charizard y Charmander y Charmelion. Básicamente la idea es la misma, ¿no? La cola se enciende y todo. La verdad es una maravilla mi ostacat. El segundo pokégato que dibujé se llama Porkat. Y quería yo hacer un gato basado en el Minecool, ¿vale? Un Pokémon basado en el Minecool, que es una raza de gato. Que es como la segunda raza de gato más grande que hay. Solo por detrás de otra raza que, bueno, usé para otro gato. Pero bueno, quería hacer un gato basado en el Minecool y no se me ocurría cómo. Tenía claro que quería que fuera una línea evolutiva. Así que me puse a dibujar un gatito pequeño. Y con el rato me di cuenta de que parecía más un sabueso que un gato. Así que, bueno, tuve que trabajarlo un poquito. Pero bueno, al final simplemente lo coloré de rosa y dije que estaba hecho de porcelana. Y hice un montón de build-in alrededor suyo, ¿no? Me inventé una historia de que un gato guerrero poderoso se reencarna en un Porkat. Y cuando el alma se vuelve lo bastante fuerte y recupera su fuerza. Pues rompe la coraza de porcelana de Porkat. Y se convierte en su evolución, que es el siguiente Pokémon. Pero bueno, la verdad es que Porkat es un Pokémon muy mono. Le puse el tipo Hada. No lo he dicho antes, pero mío está Kat. Le puse el tipo Fuego Lucha, ¿no? Por eso de que arden llamas y de que tenga tantos músculos, pues Fuego Lucha le pegaba. Pero Porkat es un tipo Hada puro. Y la verdad es que me parece un Pokémon adorable. Parece una de las típicas tazas hecha a Pokégato. La verdad es adorable. El siguiente Pokégato que hice fue Kunkat. La evolución de Porkat, basada ya por fin en el Minecule. Y bueno, voy a aprovechar para hablaros un poco de las habilidades que tienen estos Pokémon. ¿Vale? Porkat es de tipo Hada puro. Pero Kunkat es de tipo Hada fantasma, ¿no? Porque es el espíritu que llamaba Porkat en el interior. Y bueno, los dos comparten una habilidad que es Brillo Deslumbrante. Y lo que hace es fortalecer sus movimientos lumínicos, como Brillo Mágico, por ejemplo. Que es del tipo Hada. Entonces, entre el Staff y la habilidad, pues hace el doble de daño. Lo cual, pues mola mucho, ¿no? Aunque sea un Pokémon que no vayáis a usar en la vida. Porque es inventado, ¿no? Pero está guay. Y además baja la precisión en el primer turno. Como Intimidar, pero bajando la precisión. La verdad es que me pareció que estaba bastante rota. Pero aún así, bueno. Se me da bien hacer habilidades Pokémon rotas. Que le vamos a hacer. El Pokémon en sí está muy bien. A mí me gusta mucho. Quedó un poquito parecido al Zorro. Pero, ¿qué más da, chicos? Lleva bigotes. Es un gato. Y es adorable, por Dios. Mirad a Kunkat. El Pokémon gato fantasma. Bueno, gato espíritu realmente. Lo tenéis en Instagram con toda su historia y todas sus ideas ahí explicadas. Pero bueno, básicamente está basado en el Mind the Court. Y es un gato fantasma. La mar de brillante. Después de Kunkat me apetecía hacer un pokegato basado en un gato mitológico. Y bueno, en lugar de basarme en un gato egipcio o algo así. Que bueno, digamos que los calvos no me caen muy bien. Al menos los gatos. Pues se me ocurrió tirar de un viejo conocido que es el gato Bajun. No sonará a nadie de nada, seguramente. Porque es un mito ruso y como que nadie se sabe los mitos rusos. Pero bueno, yo me lo vi hace mucho tiempo en un reel de estos de Instagram que te salen animales mitológicos raros. Que me imagino que seré yo el único extraño de aquí al que le saben. Si no, dejadmelo en los comentarios. Y bueno, es un gato de la mitología que salía en los cuentos de hadas. Parecido en el País de las Maravillas. Y lo que hace es que cuando se gira a la derecha canta. Y cuando se gira a la izquierda cuenta cuentos hasta que te duermes para comerte. También se dice que era el gato de Baba Yaga. Y los rusos le tenían mucha adoración. Es más, se dice que soltaban un gato en la habitación. Y donde se tumbaba el gato decidían que ahí ponían la cama. Y hasta hace no tanto los bancos ofrecían gatos con las hipotecas. Precisamente por esta superstición del gato que se sentaba en el lugar más cómodo para poner la cama. Una cosa muy graciosa. Imagina que el gato sale de la habitación y se da a la cocina. Bueno, me parto. En fin, en el Pokémon se traduce en que su habilidad lo hace transformarse entre dos gatos. Es similar a como lo hace Morpeko en Galar. Y bueno, básicamente tiene la forma cuenta cuentos y la forma cantante. En la forma cantante es un Pokémon Hada normal. Y en la forma cuenta cuentos es Hada siniestro. Y va cambiando cada turno. Va girando la cabeza de un lado a otro. La verdad es que está muy bien. Hasta hice un reel con este Pokémon bailando. Y está bastante bien. No os lo voy a negar. Muy divertido. En definitiva, Bunkat es un gato parlanchino. El siguiente Pokémon gato que hice se llamaba Purkat. Y bueno, lo hice basándome en una especie de gato peludo. Y básicamente es un gato mezclado con una oveja. Y vale, ya tenemos el nuevo ganado definitivo. No le persiguen los lobos. No le persiguen los gatos porque ya es un gato. Entonces es el Pokégato definitivo, básicamente. Y además hice que tuviera más colores que la oveja del Minecraft. Y ahí lo tenéis, Purkat. El gato ovejuno. Es de tipo normal. Tiene la habilidad de ignifugo. Y la verdad es que está muy bien. Me parece un Pokémon así como muy tierno, la verdad. Podéis pedir el Purkat el color que queráis en las historias destacadas de mi Instagram. Link en la descripción y comentario destacado. Para el siguiente Pokégato me apetecía hacer algo distinto a cualquier cosa que hubiera hecho antes. Y de ahí nació Cat Sparrow. Está basado en una raza de gato endémica de la isla de Manx. Y adivinad cómo se llama la raza. Efectivamente, gato de Manx. Impresionante. 10 de 10 a los británicos que le dieron nombre. En fin, la peculiaridad de esta raza es que no tiene rabo, básicamente. No tiene cola o si acaso la tienen muy corta. Aunque existen ejemplares que la tienen normal. Pero la mayoría tienen no microcola o no tienen cola. De hecho hay una categoría y todo, la verdad es que es impresionante. Aproveché esto y dije, vale, pues ya que no le crece cola, que no le crezcan patas. Entonces, pues lleva dos patas de madera, ¿no? Porque es muy piratesco todo. Y además tiene barba. Y bueno, no le puse anillo en la barba porque me parecía que la biología ya se estaba resintiendo un poco con las prótesis naturales de madera. En fin, la verdad es que es un gato epiquísimo. Tiene cicatrices. Deben ser de nacimiento porque recordad que sale así del huevo. Pero bueno, la verdad es que está muy chulo. Espero que os guste. Es una pasada de mito, el Cat Sparrow. Y básicamente es de tipo agua siniestro. Roba todo el que puede. Y es sencillamente brutal. Y su habilidad le hace inmune a los movimientos de tipo agua y siniestro. Y además le da resistencia a los de tipo lucha. Que hace que su tipo siniestro no sea débil al tipo lucha. De nuevo una habilidad demasiado rota y absurda. Pero me encanta. Sencillamente 10 de 10. Demasiada agua. Y hoy, que era el último día de este reto de hacer un gato diario. No he hecho uno, sino tres Pokégatos. Gato 1, gato 2 y gato 3. Son tres gatos voladores basados en la raza de gatos Sabana. Que no, no vuelan. Pero son la raza de gatos más grande que existe. Y son muy curiosos porque son un híbrido entre gato y Serval. Porque Serval es como una especie de lince con piel de leopardo. Muy raro, pero además súper chulo. No sé, y estaba muy bien. El gato es súper llamativo además. Así que dije, ¿cómo puedo darle una vuelta de tuerca? Y dije, vale, pues que vuele. Porque no he visto ningún Pokémon que sea un gato y que además vuele. Así que vamos a darle una vuelta de tuerca, ¿no? Hemos tenido casi todos los tipos. Entonces hice el primero, que es Cattir. Que bueno, es un juego de palabras entre Cat y Ayr. Cattir. Muy chulo, la verdad. Un gatito chiquitito, aunque parece un poquito a una ardilla. El segundo es Flarecat. Que bueno, básicamente es un gato súper estilizado ahí moteado. Que es el que más se parece al gato Sabana. Y el último es Stalecat. Que bueno, visto en retrospectiva, Stale es escaleras. Pero bueno, yo quería decir Storm y Ayr. Tormenta de aire. Pero bueno, Stalecat es una especie de gato gigante volador. Que tiene una nube en el cuello a moto de bufanda. Un poco parecido a lo que tenía Frogadier y Greninja. Y bueno, básicamente es un bicho enorme. Que va por las nubes y es como una nube en el mismo. Y tiene la habilidad más rota del juego. Mientras que sus dos fases previas tienen la vida recogida. Stalecat tiene la habilidad de Heraldo de la Tormenta. ¿Qué hace? Es inmune a movimientos de tipo agua. Es inmune a movimientos eléctricos. Tiene staff en movimientos eléctricos y movimientos de tipo agua. Y básicamente eso. Es que ya está demasiado roto. Porque además es de tipo volador puro. Por lo cual no tiene ninguno de los inconvenientes del tipo agua y el tipo eléctrico. Tiene todas las ventajas e inconveniencias del tipo volador. Pero también tiene todas las ventajas del tipo agua y del tipo eléctrico. Y tiene tres inmunidades. A tierra, a eléctrico y a agua. La verdad es que está demasiado roto. Pero me apetecía terminar este vídeo con un Pokémon epiquísimo. Y yo creo que este está a la altura. Parece mentira y todopoderoso. Sin más, yo me despido gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad suscribiros si es la primera vez que veis mi canal. Y tenéis en el comentario destacado y en el perfil de YouTube. El perfil de Instagram para que vayáis y le deis like. Si os han gustado todos estos dibujitos. Y veáis todo el trasfondo que tienen detrás. Más allá de lo que os he contado en este vídeo. Sin más, me despido. Y hasta mañana. Adiós.